Ok, entra Ay, Andy Andy, ahora mismo me devolves todas mis cosas Andy, mirá que me voy a vengar Me voy a vengar de los chabones por haberme... Bueno, en realidad no dejo a como... Ah, fue que sí, ya fue de los dos total Los dos hicieron que yo pierda mis cosas Que sepa, que sepa los chicos que me voy a vengar Porque, guacho, o sea, me quitaron... Es más, no es que solo tenía estas dos cosas, ¿verdad? También tenía comida, tenía un montón de cosas Y me las quitaron, así que me voy a vengar Aunque no sé cómo vengarme No, guacho, yo me voy a llevar un montón de cosas de acá Me cago en Andy La verdad fue bueno que Andy me haya robado Ya que me puede dar contenido Entonces, como Andy me da contenido Vamos a planear la venganza A ver, ¿cómo? No puedo vengar del chabón Eh... Lo voy a dejar de fin Caer una mandira Bueno, como sé, es el primer capítulo Vamos a hacer una parang Así Eh... Tranquila, así Sin nada, sin nada Vamos a llenarle todo de piedra Ok, ahí está la casa de Andy y de Joaqua, obviamente Eh... No. 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 Yo estoy acá, yo estoy acá en... Bueno, Mati, perdón, no fuiste vos. Bueno, pibes de indipatia. Lo que pasó ahora fue de que... Decidí hacer un bunker en un mini bojecito que yo tenía. Y bueno, eso, decidí hacer un bunker así, colta. Así que bueno, comencemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Hostia, un peruano. Hola, chabón, ¿cómo estás? Lo voy a robar la escuela, me voy a correr. Perdón por todo. Un momento, ¿podré? Ah, no puedo agarrar uno al día, no, qué mal Ok, se me ocurrió una idea Ok, vos quedate acá, capo Y no te muevas Eso, quedate durito, durito Bien, buena, campeón Durito, gente, ya tengo un nuevo amigo Después esto lo voy a conectar a mi casa Y el chabón va a estar en mi casa Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? A ver, venite, bro Ahí está, bro, ¿eh? ¿Te podés venir acá? Movete Pero, gordo, ¿móvete? Movete para... A ver, anda para allá Perdón, que tenga que... Ahí está, buena, buena, buena Buena, bro Bueno, por ahora vos vas a vivir por acá, ¿ok? ¿Qué? Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Andy? Hola, Mati ¿Tu nariz contra mi? ¿Puedo ver tu casa? Eh, sí Pero, para, acá rompí y salí rápido Que estoy cerrando este chabón Andy, ¿me estás borrando para vivir conmigo? Sí Bueno, bueno, dale, dale Los amigos son amigos para siempre y por siempre En las buenas Y en las malas Si vas a empezar a vivir conmigo Te aviso que tengo una sala secreta Yo que tengo todo... Como... Yo puse acá todos árboles para tener la madera más cerca Secreta Ah, acá Acá, Andy, hay una sala secreta Para... Uf... Guardar cosas por si... Algún día nos quieren probar Bueno, gente Sé que dije que cuando... Cuando yo me fui de la casa de Andy y Joaco Sé que dije que si Andy venía Eh... No lo iba a aceptar Pero, guacho, el chabón me sobornó Mirá lo que me dio Voy a enviar a la City Diamantes Y no me acuerdo cuánto más Pero me di una bocha Así que... Andy se va a vivir conmigo A partir de ahora ¿Qué pasa, Lucio? Eh... Andy, un murciélago boludo Listo, yo te expulso el grupo Andy, un murciélago coron... ¡Ah! ¡Coronavilla! Eso... Coño ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó? Saludos honores ¡Dow! A ver... Vamos, guacho A la 1, a la 2 y a la 3 ¡Oh! 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 ¡Ripiola, chabón! Ya tenemos portal ¿Tenemos obsidiana infinita? ¡Tenemos obsidiana infinita! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Entra al portal! A ver, entro, entro, entro Y vamos a aparecer en el portal este de... Creo que... El mío, ¿viste que te daña antes? ¿Dónde te moriste? Creo que aparecemos ahí Todo el tiempo Estoy en el infierno, boludo Estoy en el infierno ¡Ah, mal! ¿Dónde me morí? Y a ver, si acá debería aparecer Salgo Entro Y capaz que entro A... ¿Ves? ¡Ah, estoy! Mati, a ver, andate a la otra dimensión ¡Estamos en tu casa! Andate al Nether Andate al Nether, andate al Nether En donde me morí Ok, ahí te digo cuando entres, ¿ok? Entra Ok, voy Estoy viajando A ver... Y... Construyendo terreno Estoy acá ¿Ves? ¡Amigo, tenemos alto costo! ¡Eh! ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste esto? A ver, andate otra vez, andate otra vez Acordate, hay tres portales Sí, sí, hay tres portales A ver... Chao, tío, cuando entres Dale Entra Entro A ver... Están cargando Cuando yo... ¡Eh! ¡Ay! ¡Eh! ¡Tenemos obsesión infinita, boludo! ¡Mate! ¡Me entramos! ¡Tenemos alta mina de oro, chabón! ¿Qué pasó a entrar? ¡Me conté de alta cuiva, mamá! ¿Qué? ¿Una cuiva que está cerca, al lado de su casa? ¡Nim, pedale! No Si está al lado de mi casa, Andy, no Sí, ya sé, hay tremenda cueva al lado de tu casa, Mati Vete a visitar que no hay ¡Nada que veas! Si no, yo ya lo hubiera visitado ¡No la revisitamos! ¡No, no la visitamos! ¡Ah! ¡Alto ladrones! ¡Me robaron una cueva que está al lado! ¡Listo! ¡Yo lo voy a robar una cueva! ¡No, no la visitamos! ¡No, no la visitamos nosotros! ¡Yo la vi! ¡A ver! ¡Ehhh! ¡No pueden decir nada! ¡Se acuerda, Mati! ¡La vi! ¡Alte, alte que vos! ¡A ver! ¿Quién quiere que te viva? ¡Lo sé yo! ¡Nomás agarré diamantes! ¡Y agarran como 27, boludo! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Oh, bueno, bueno! ¡Yo lo voy a ir a robar tu cueva! ¡O una cueva! ¡No! ¡Ni siquiera fue a tu cueva, Mati! ¡Ah! 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 ¡Abandoné porque tenía X-Ray! ¡No me ha gustado tener X-Ray! ¡Bueno, Mati! ¿Dónde está tu casa? ¡Que voy a hacerme una casita! ¡Allá en juego! ¡Shhh! Bueno, gente, por acá estaría finalizando el video y quería decirles de que muchas gracias por estar apoyando la serie o sea, apenas vamos por el segundo capítulo pero aunque vayamos por ese segundo capítulo en el primer capítulo demostraron mucho apoyo entonces, si quieren que la serie siga avanzando en este capítulo tienen que dejar 200 likes también, gente, quería decirles que tengo bastantes videos preparados ya para subir el canal bueno, no para subir sino que los tengo que editar y ahí subir pero son videos muy piolas bueno, al menos a mí me gustan no sé a ustedes si les vaya a gustar pero bueno, eso ya es hablar a futuro y bueno, gente no se olviden de dejar un buen like que se agradece mucho para 200 likes y otro video de Perolan el tercer capítulo y también se pueden suscribir y activar la campanita que estamos cerquita de los 300.000 suscriptores así que me ayudarían mucho pueden comentar y compartir y bueno, nos vemos en el siguiente video, gente chau ¡Felicito! ¡Bajaste tanto ya está! ¡Encontraste diamante! ¡Felicidades! ¡Si quieres toma un descanso! ¿Quieres agua? ¡A mí me gusta el agua! ¡Ten agua! ¡Ahora veamos al hombre morado bailar! ¡Si te soy sincero, se ve muy fresco el pana! ¡Sigues aquí! ¡Sigues aquí! ¡Gracias por seguir aquí! ¡Si quieres me puedes seguir! ¡Pero con un like me basta! ¡Déjame decirte algo! ¡Tú eres alguien especial y pronto cumplirás tus sueños! ¡Te quiero! ¡Bueno! ¡Ojalá nos volvamos a ver! ¡Nos vemos mi pana! ¡Sigue tu viaje! Es increíble que estuve como media hora editando solo esa parte ¡Dios mío! ¡Suscríbete al canal!